Señoras y señores, ha llegado el momento, el momento cumbre de la noche de premio Soberano 2016. Así es, el momento más esperado por todo el país. Aquí están con nosotros el señor Jorge Ramos, presidente de Acroarte, y don Franklin León, presidente de la Cervecería Nacional Dominicana, para hacer entrega del más esperado, el gran Soberano 2016. Este año, la Asociación de Cronistas de Arte, con el apoyo de Cervecería Nacional Dominicana, el veredicto del gran Soberano favorece a Fefita la Grande. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Nuestra Peppa! ¡Nuestra Mayimba! ¡Qué gran orgullo! La gran Soberana, Pepita la Grande. ¡Y esta noche es una gran especial, que los cielos se iluminarán, hay tantas estrellas reunidas, pueden decir que es la más especial entre todas las noches de estrellas. ¡Ay, muchachos! ¡Jefe! ¡Pepa! 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 Bueno, es un poco difícil Porque aunque uno se mantiene en este arte Detrás de un pedetal por muchos años Es un poco difícil Decir palabras Delante de un maravilloso público como ustedes Y como la persona que tengo acá en el escenario Buenas noches República Dominicana Buenas noches a todos Para mí es un verdadero honor Un verdadero placer Estoy feliz y contenta De entregarle este premio a República Dominicana Gracias de todo corazón Quiero llamar Si es posible aquí a este escenario El señor Vidal Sedeño Empresario La persona que ha hecho posible Que la Mayimba Fefita la Grande Esté pisando suelo americano Por cierto ayer Me celebraron Los 50-20 de la Mayimba Fefita la Grande En el Lunar Espada Reventamos El Lunar Espada Llegamos anoche esta mañana Aquí Cuando el tema me llamó a mí Me dijo Prepara la maleta que va pasando domingo Yo dije Ven acá amigo Usted está loco Pero venga acá ¿Y cómo es tú? Sí, sí, sí Yo no voy para allá Yo tengo fiesta Bueno pues estamos aquí Venimos a representar el merengue típico Como lo estamos haciendo en los Estados Unidos Como lo hacemos en Europa Y como lo hacemos en todos los países del mundo Que he tenido la oportunidad de llevarlo Gracias a mi familia Gracias a Croarte Gracias a la Cervecería Nacional Dominicana Gracias República Dominicana Que gozo del privilegio de tener seguidores Desde los 5 años hasta los 100 Muchísimas gracias a mi país Santiago Rodríguez Mi pueblo Ahí te lo llevo Mi familia Lo quiero a todos Lo amo Y si alguien se me quedó I'm sorry Y estoy en Nueva York Perdón Gracias mi danza deño Gracias de corazón A mi diseñador preferido Que es Leonel Irio Por ponerme tan bella y preciosa Mi amor Y gracias a Paola Por ponerme bella en mi carita Me pone mucho Ferrey Pero me pone bonita Muchas gracias República Dominicana De verdad que sí Gracias Señores muchísimas gracias Gracias Fefita Por fin Un fuerte aplauso de nuevo Para nuestra querida Fefita la Grande Buenas noches Muchísimas gracias por estar con nosotros Mi amor Bye señores Hasta el próximo año Gracias Ya están las luces Ya está la cámara